Hola, soy María del Mar Vargada Mezcua, soy violinista y estudié en el Conservatorio del Liceo desde 2006 a 2011. Desde hace ya 12 años vivo en Alemania y soy ayuda de concertino de la orquesta residente de los teatros de Kreisfeld-Mönchengladbach, que se llama Niederrheinische Sinfónica. Llevo ya 12 años en Alemania. Hice el grado superior allí, estudié con el profesor Escorrado Bolsi y después hice un año de posgrado con la beca Ferrer Salat. Después del Liceo estuve en Rostock, me fui al norte de Alemania, que de hecho recibí bastante ayuda por parte del Liceo porque, bueno, Víctor Estapé se encargó de hacer todo el primer contacto con el conservatorio alemán porque yo no hablaba alemán y bueno, fue un lío. Pero bueno, sí, mi toma de contacto en Alemania fue Rostock y entonces estuve cuatro años estudiando allí también. Empezando por todas las asignaturas que no eran instrumentos, que me dieron una base tremenda después de cara a salir porque yo cuando ya estuve estudiando en Alemania solamente tenía instrumentos, música de cámara y orquesta. Y pues todo lo que era análisis, composición, historia de la música, estética, cosas así, yo ya no lo cursé en ningún otro sitio. Evidentemente el instrumento fue primordial ahí en Barcelona para permitirme después salir a estudiar y seguir desarrollándome. Pero bueno, también lo buenísimo de Barcelona es que es una ciudad súper cosmopolita y para mí fue un cambio tremendo saliendo de Granada, también salí muy joven y bueno, la verdad es que fueron todas ventajas para mí, fue un regalo poder estudiar allí con vosotros. Tengo muy buen recuerdo, recuerdo que de hecho como de los proyectos que más me marcaron en su momento fue una producción que hicimos de Janis Kiki. Me parece que dirigía Daniel Mestre, no estoy segura y para mí fue muy impactante porque fue la primera ópera que yo toqué de Puccini y se me hacía irrealizable. O sea, todo el tema de rubato y los cambios de tiempo constantemente y el estar pendiente de los cantantes. O sea, fue como mi primer contacto con la ópera y pues fíjate ahora pues trabajo desde hace ya tiempo en ópera y me encanta, pero al principio fue como un shock tremendo. En la orquesta del conservatorio hice un par de veces de concertino, ahora la que me viene a la mente es un proyecto que se hizo donde tocamos la suite de West Side Story y ahí me parece que yo estaba de ayuda de concertino y después tocamos, me acuerdo si tocamos un americano en París o algo así de Gershwin, algo de Gershwin seguro y sí, ese proyecto también me gustó muchísimo y pues además de ver a orquesta enorme y en el conservatorio nuevo ya me lo pasé muy bien, muy bien. Las expectativas van cambiando conforme uno va creciendo porque al principio, desde niña siempre, bueno a mí y creo que a la mayoría, creo que esto está cambiando un poco. Nos educan bastante como si fuéramos todos a ser solistas y es un poco un cambio, es una evolución en la mentalidad cuando ya empiezas a ver que bueno, que no solamente existen los solistas, que también existen los grupos de música de cámara, que existen las orquestas, que el repertorio de orquestas es inmenso, que después no solamente hay orquestas así, sino que hay orquestas de ópera, hay orquestas sinfónicas que solamente se dedican a hacer conciertos sinfónicos, hay ballet, hay musicales, hay realmente un panorama súper amplio, también está la enseñanza, es todo, o sea, al principio uno sale del conservatorio con una idea de cómo van a ser las cosas y después la vida da tantas vueltas que he tenido la oportunidad de tocar con orquestas buenísimas de ópera y no de ópera también, por ejemplo en Italia. Conseguí justo el último año de Claudia Abado participar con ellos y fue también increíble. Realmente el adaptarme al puesto que tengo, he de decir que ha sido más una cuestión de mentalización mía propia, de no echarme piedra encima y complicarme las cosas, que los impulsos que me han venido de fuera, o sea, mis compañeros, la verdad es que me han tratado muy bien desde el principio, en el año de prueba, me apoyaron mucho y bueno, en esta orquesta hay tres concertinos y el primero y el tercero son hombres y la segunda es mujer y luego el grupo de los primeros violines tienen muchas mujeres, entonces como que, o sea, ahora en cuerda también se ven muchísimas mujeres en la orquesta, es una barbaridad y entonces gracias a Dios no he notado ningún tipo de problema, ninguna discriminación o presión por algo.